En la reunión que hemos tenido con el presidente, antes de entrar a la reunión entre los alcaldes, teníamos puntos de vista disímiles, diferentes, pero hasta que al final nos dijeron vamos a ir con esta posición y fuimos con una posición y logramos lo que logramos, pero no sólo por nosotros, sino porque también el presidente cedió, el presidente escuchó y ahí logramos un acuerdo que después se viabilizó en estas mesas de consulta técnicas que hemos tenido en las nueve capitales más el alto. Es decir, eso es cuando dialogas, cuando realmente hay ganas de dialogar y ganas de buscar el bien común.